107.3 y Coors Light te traen el party de Halloween más escalofriante, el Halloween party de mi emisora, jueves 29 de octubre, estacionamiento lateral del Mayagüez Town Center y tricoteando con nosotros, 7, Christian Bob, Patti Cantú, Viva Nativa, Cosculluela, Algarete y Alexis y Fido, el Halloween party de mi emisora, completamente gratis, produce JS Power Promotion, auspician, te invita Video Max, ¡Gracias!